Agustín Lara, mejor conocido como el Flaco de Oro, falleció hace 48 años, víctima de un derrame cerebral. Hoy día, Agustín Lara es conocido como uno de los mejores compositores no solo de México, sino de todo el mundo. Entre sus canciones más conocidas se encuentran María Bonita, melodía que le dedicó a María Félix, con quien se casó en 1945. Lo que pocos saben, es el nombre real del compositor mexicano, el cual es Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazán de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Él nació en Placotalpan, Veracruz, el 30 de octubre de 1900. A continuación, se presenta una serie de efemérides del 6 de noviembre en las que se incluye el fallecimiento de Agustín Lara, México, 5 de noviembre, Notimex. Guión un 6 de noviembre nacieron los actores Sally Field, Ethan Hawke y Jonathan Harris, el compositor Ray Conn y Phil Cine y hasta Mike Nichols. Murieron los compositores Agustín Lara y Miguel Aceves Mejía, la intérprete María de Lourdes y el actor Eduardo Palomo. 1914. Guión nace el actor estadounidense Jonathan Harris, famoso por su interpretación del sarcástico personaje del Doctor. Smith en la serie Perdidos en el Espacio, pese al éxito del programa, es cancelado y deja al artista encasillado en dicho papel, del cual nunca puede liberarse. Muere el 3 de noviembre de 2002, 1916. Guión nace el compositor, trombonista y director de orquesta estadounidense Ray Conn y Phil. Realiza más de 100 grabaciones, entre las que destacan Bésame Mucho y New York. New York recibe un Grammy por la música del filme Doctor Zivago, 1965. Muere el 12 de octubre de 2002. 1926. Guión nace el comediante irlandés Frank Carson, su talento destaca tras ganar en varias ocasiones el certamen televisivo Opportunity Nox, hecho que lo lleva a integrar el elenco de programas como The Comedians, Udo y Udo, y Duel Tappers and Sunter Social Club. 1931. Guión nace el cineasta estadounidense de origen alemán Mike Nichols, quien dirige películas como, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Gatch 22, El Graduado, El Día del Delfín, Lobo y, ¿De qué planeta vienes?, entre otras, de igual manera reconocidas. 1932. Guión nace el intérprete estadounidense de música Country Stonewall y Jackson. Destaca en la época de oro de dicho género, a finales de los 50 y principios de los 60, su canción más representativa es Waterloo, misma que presenta en 1959-1937. Guión nace el actor y cantautor argentino Isaac Ursacki, más conocido como Walter Jansky. Reconocido intérprete de tango, folclore y música infantil. Muere el 30 de abril de 2002. 1939. Guión se estrena en Estados Unidos el espectáculo homónimo de Hedda Hopper, el cual se mantiene hasta 1951, y hace de ella una poderosa figura en el medio de la farándula G-Wodense. 1941. Guión nace el compositor y actor estadounidense Daxam, reconocido por películas como más americano que el grafitti y Cisco Pike, así como por temas como Cuenta conmigo y Tinkup. Muere el 18 de noviembre de 1999. 1943. Guión nace el cantautor estadounidense Mike Clifford, afamado por interpretar música típica de Texas y California. En 2005 es nominado para los premios regionales MTM Texas Mail Vocal. 1946. Guión nace la actriz estadounidense Sally Field, reconocida por su participación en producciones cinematográficas como Norma Ray, Stay Hungry, Place y Cinderat, Magnolias de Acero, MRS. 1937. Doug Oopfide y Forrest Trump, también protagonizan la serie Brothers and Sisters. 1947. Guión nace el músico australiano de origen escocés George Young. Es hermano mayor de Angus y Malcolm Young, guitarristas de ACK barra DC. Tiene algunas participaciones como bajista de la banda, y coproductor del disco High Voltage, 1948. Guión nace el músico estadounidense Glenn Fry, quien se desempeña con Bob Seeger, pero es recordado por ser miembro fundador de The Eagles, grupo en el que comparte liderazgo con Don Henley. Su voz prevalece en clásicos de la banda como Take E.T.C., Hard Take Tonight's Hotel California. 1949. Guión nace el actor estadounidense Brad Davis. Aparece en películas como Carros de Fuego, Querella y The Player. Fallece el 8 de septiembre de 1991, víctima de SIDA. 1949. Guión nace el músico cubano Arturo Sandoval, uno de los fundadores de Irakere, el conjunto de jazz más importante de la isla. Junto con el saxofonista Paquito Adrivera y el pianista Chucho Valdés, compone bandas sonoras de películas como La Familia Pérez, Dos Reyes del Mambo y La Habana. 1952. Guión nace el novelista estadounidense Michael Cunningham. Ganador del premio Pulitzer de 1999 por la obra Las Horas, The Hours, de la cual se realiza el filme, misma que gana el Oscar como Mejor Película, protagonizada por Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore. 1957. Guión nace la actriz estadounidense Lori Singer. Salta a la fama por la serie de televisión Fama, en cuyas dos primeras temporadas, 1982-1983, interpreta a Julie Miller, una joven con talento que aspira a abrirse paso como violoncelista, abandona la emisión para protagonizar junto a Kevin Bay con el filme Footloose, 1984. 1984. 1961. Guión nace el músico francés Florin Pañil, cuyos éxito lo llevan a ser reconocido y nominado en 2004, en los NRJ Music Awards como Artista Masculino de Lengua Francesa del Año, y su canción Mal Liberté de Penser es considerada para competir como tema del año. 1963. Guión nace el músico estadounidense Ross Williams, reconocido líder de los grupos Christian Dess y Sadowoo Project, este último junto a su ex esposa Eva O. Además colabora con Dawkus Carota, ex-pi prematura ejaculation. 1964. Guión nace el cantante estadounidense Corey Clover, vocalista del grupo The Metal Living Color, que funda en 1984 al lado del guitarrista Vernon Reed y el bajista Muskie Jinx, la agrupación se disuelve en 1995 tras editar cuatro álbumes. 1964. Guión nace el director de cine estadounidense Kerry Conrad. Su primera película es Kick-Afton and the World of Tomorrow, filmada completamente contra pantallas verdes mediante una técnica que él inventa. 1964. Guión nace el músico estadounidense Greg Raffin, líder, fundador y vocalista de la banda The Punk Bar Religion, con la cual lanza 13 discos, entre ellos How Could Hell Be Annie Worst? 1982. No Control. 1989. The Grey Race, 1996, y The Empire Strikes First, 2004, entre otros. 1965. Guión nace el actor y humorista argentino José Carlos Guridi, más conocido como Yayo. Actualmente realiza espectáculos teatrales en su país. En 2009 regresa a Swoomach en los festejos por los 20 años del ciclo, 1965. Guión el tema Head of Off My Cloud, de The Rolling Stones, de Svanca Yesterday, de The Beatles, de la cima de las listas de popularidad en Estados Unidos. 1966. Guión nace el guitarrista estadounidense Paul Gilbert, considerado un virtuoso en su arte, quien desde pequeño comienza a practicar el instrumento, y ahora es uno de los más famosos y rápidos del mundo, según una encuesta realizada por la revista Guitar One. 1967. Guión nace la actriz estadounidense Rebecca Safer. Actúa con éxito con Patty Russell en la comedia Mi Hermana Sam. Después que la serie termina en 1988, aparece en días de radio, aunque gran parte de su actuación se elimina. Muere el 18 de julio de 1989. 1970. Guión nace el actor, guionista, director de cine y novelista estadounidense Ethan Greenhawk. En 1998 se casa con la actriz Uma Surman, con quien tiene dos hijos, Maya Rai, 1998, y Levon Greenhawk, 2002, está nominado a un premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por el FEMA Training Day. 1970. Guión muere el compositor mexicano Agustín Lara, el flaco de oro, uno de los autores más prolíficos del país, creador de la música y letra de más de 600 piezas de éxito internacional, entre ellas, Mujer, Santa, María Bonita, Madrid, Solamente Una Vez y Granada. Nace el 30 de octubre de 1900, 1972. Guión nace la actriz británica Tandia Newton. Gana dos galardones, un BAFTA y otro del sindicato de actores por el FEMA Crash, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. 1972. Guión nace la actriz y ex modelo estadounidense Rebecca Alia Romain. Su primer papel importante es en X-Men, 2000, como Mística, personaje que repitió en X-Men 2, 2003, y X-Men, The Last Stand, 2006, 1975. Guión el grupo británico Six Pistols ofrece su primer concierto en el Reino Unido, en la Escuela de Artes ST, Martin en Londres, Inglaterra. 1976. Guión nace el músico estadounidense Mike Herrera, conocido por ser el vocalista y bajista de la banda punk rock cristiana MXPX, del que es el compositor principal, toca el bajo. 1977. Guión nace el actor irlandés Parik Delaney, conocido por su papel como Teddy O'Donovan en The Wind That Fakes the Barley, de Ken Lodge, por lo cual gana una nominación de IFTA, y otra como estrella fugaz irlandesa en el Festival de Cine de Berlín de 2007. 1978. Guión nace la cantante, actriz y presentadora de televisión filipina Jolina Magdangalor Hollens. Actualmente, trabaja en la cadena televisiva de ABS-CBN, que es contratada y denominada como la estrella de Gmanetwork. 1984. Guión nace el actor argentino Guillermo Santa Cruz. Debuta en 1991 en Cosecharás tu corazón, para después actuar en Chiquititas, 1999, y Rebeldeway, 2002-2003. En 2004 se aleja de las cámaras para realizar sus estudios académicos en China, 1988. Guión nace la actriz estadounidense Emma Stone. Participa en las películas Un rockero de pelotas, 2008, Una conejita en el campus, 2008, Paper Man, 2009, y Los fantasmas de mis exnovias, 2009. Protagoniza Isia, 2010, y presta su voz en la adaptación cinematográfica del cómic Marmaduke, 2010. 1988. Guión el ex Vittelringo Star ingresa a un centro de rehabilitación para recuperarse de su problema de alcoholismo, 1993. Guión muere Thorsten Fenslau, cerebro del grupo alemán de Dance Culture Beat. Meses antes de su fallecimiento la banda obtiene éxito mundial con la canción Mr. Vine. 1997. Guión muere la cantante de género Bernáculo María de Lourdes, la embajadora de la canción mexicana, su prolífica trayectoria incluye más de 100 discos y diversas películas. Nace el 30 de diciembre de 1939. 2000. Guión muere el escritor estadounidense de ciencia ficción, terror y fantasía Leon Sprague de Camp. Es conocido sobre todo por sus historias sobre el personaje de Conan el Bárbaro. Nace el 27 de noviembre de 1907. 2002. Guión muere el cantante, poeta y compositor argentino-indio Juan, máximo representante de los artistas comprometidos con la justicia, libertad y la democracia, se da a conocer en España en 1974 con el grupo chileno Quilapayun. 2003. Guión muere el actor, cantante, director y escritor mexicano Eduardo Palomo, destaca por su trabajo en filmes como Rojo Amanecer y La Mujer de Benjamín, así como en telenovelas como Corazón Salvaje. Nace el 13 de mayo de 1962. 2005. Guión muere de Leucemia el cantante japonés de J-Pop, Minako Onda. Controversial ídolo en la época de los 80, desde la música pop hasta melodías clásicas, nace el 31 de julio de 1967. 2006. Guión muere la actriz española Mara Goyanes, proveniente de una familia de actores, como su abuelo Alfonso Muñoz, su madre Mimi Muñoz y sus hermanas, Vicky Lagos, María José Goyanes y Conchita Goyanes, así como cuñada de Ismael Merlo. Nace en 1942. 2006. Guión muere el cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, quien hace famosos temas como El Pastor, La Malagueña, Tata Dios y Yo tenía un chorro de voz. Nace el 13 de noviembre de 1913 en Chihuahua, 2011. Guión la cantante estadounidense Lady Gaga se corona como la máxima ganadora de los MTV y Europe Music Awards 2011 al llevarse a casa cuatro galardones, durante la gala de premiación que se lleva a cabo este domingo en Belfast, Irlanda. 2012. Guión a 42 años de su muerte, el prolífico cantautor veracruzano Agustín Lara es recordado con un homenaje en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Dolores, donde familiares y seguidores interpretan sus temas. 2013. Guión la cantante Thalía anuncia que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el próximo 5 de diciembre, lo que la convertirá en una de las poco más de 75 personalidades latinas que consiguen la apreciada estrella, tal como lo hicieran en su momento Sakira, Ricky Martin, Luis Miguel y Carlos Santana. 2015. Guión conocido como el King of the Customizers, rey de los customizadores, George Parris, el hombre que diseñó y construyó el automóvil negro que escupe fuego popularizado por la serie de televisión Batman en los años 1960, fallece a los 89 años. 2015. Nace el 20 de noviembre de 1925. 2016. Guión Lady Gaga y Justin Bieber ganan la 23 edición de los NTV y Europe Music Awards, EMA. 2017. Guión en su visita a México, Paris Hilton brinda apoyo a residentes de comunidades de Xochimilco afectadas por los terremotos ocurridos en septiembre, además hace algunas donaciones y convive con las familias damnificadas. 2017. Guión a pocas horas de su lanzamiento, el tráiler de 50 sombras liberadas, el final de la saga, alcanzó más de 150 mil visitas. La nueva entrega cuenta como las amenazas siguen persiguiendo el matrimonio entre Christian Grey y Anastasia.